La oferta Revisión de la Unidad La Obrera Revisión de la Unidad La Obrera Revisión de la Unidad Una de las calles Hoy en que un año no hemos sabido nada de él A veces por eso no me gusta agua Casi mucho el problema me da Me da pues Gana de llorar, me gana los sentimientos Si porque ya cuando estaba, como te digo, a veces un día ya nos preocupamos, pues ahorita quedó un año, no sabemos nada de ellos. Y este gobierno, pues, que ya los expertos, pues, ya desmitieron, pues, lo que ellos decían. Y ni así, no lo que no decían, pues, es su versión, porque ellos ya están, siguen diciendo lo mismo. Y por eso a veces nosotros lo sentimos, a veces, con coraje, pues, hacia el gobierno, porque no le ha dado ni una respuesta. Y cuando fuimos en octubre con él, pues, lo dijo que le tuvieron un poquito de confianza. Le dimos la confianza ya un año y no se acercó él, pues, a platicar con nosotros, como que dijérame tener una reunión con los padres de familia, no sé lo que él piensa, qué es lo que siente, que no es padre él, pues, que no lo da, pues, la respuesta. Francamente, el gobierno, este, nos llevó a una vil mentira, pues, y, este, y nos ha estado llevando porque quedamos que iban a volver, este, con el, este, el señor Galindo de Federación, este, nos, ellos, que ya iban a volver, pero sinceramente, hasta la fecha, no han, no han hecho nada, y, este, y desde el principio, de por sí, este, Murillo Karam, nos mintió mucho, bueno, sinceramente, todo, porque el gobierno dio una vil mentira para nosotros. Este, nosotros lo que pedimos a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, es que nos ayuden a que la exigencia continúe. Sabemos que un año no ha sido, este, poca cosa, ¿no? Es una resistencia brutal, tanto para los estudiantes como para los padres de familia y también para las víctimas, ¿no? de aquella, de aquella noche, sean estudiantes o no sean estudiantes. Por lo tanto, nuestra petición es que se unan a esta lucha, que sus voces, sus dolores, sus rabias sean iguales a las nuestras y que juntos, toda América Latina y todo el mundo vayamos formando, pues, ese frente, ¿no?, de personas que mediante la exigencia, mediante la protesta, mediante lo que sea, este, logremos, ¿no?, sentar al Estado como sucedió en Argentina, como sucedió en Chile, como sucedió en Guatemala, ¿no?, recientemente, que logramos sentar al Estado y acusarlo directamente de todo este tipo de atrocidades y es lo que queremos hacer aquí en México. Va a ser un año en esta desaparición y esperemos que nos entregue pronto el gobierno, porque el gobierno es el que lo tiene. Ha participado muchas autoridades, está en la de policía municipal, las fuerzas estatales, ministeriales y hasta los ejércitos mexicanos. Hace mucha falta de investigar también los expertos independientes para llegar a la conclusión, ¿qué es lo que sucedió?, ¿quiénes lo tienen nuestros compañeros? Pues, para el 26, pues, una forma de solidarizar en esta lucha pueden conseguir playeras, no más reflexión, hasta la desaparición forzada. O todos somos Ayotzinapa, nos faltan 43 para que una playera así, un cartel, para la protesta.